Y con esta nos vamos hasta San Luis Potosí Y con un saludo a la gente de Río Grande, Zacatecas y Suérez de Primo Juanero A la raza de Jalisco que también zapatea y hasta Aguascalientes nos vamos Esa raza de Guanajuato Hay en Guatemala también zapatea Y hasta Aguascalientes nos vamos zapateando, Mijales Bonito, Micho, bonito Y aguas, aguas con el pelón, llevo el pelón que mamá y suérez Y con esta nos vamos hasta por allá, hasta el Tarachi, Sonora Sube el fusil, a la raza de Puro Zacatecas, a papá de Cheré Bonito, bonito Una revancha de mis primos Y es la revancha norteña Y hasta Portano, México, viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!